Y ahora, La Cocina del Otro Lado, con sus expertos culinarios, Mauricio y Joseito. ¿Ves cómo los dijo ese hombre? ¿Cómo los dijo ese hombre, Joseito? Nos llamó Culinarios. Y a ti te encuentra algo raro que nos diga culinario. Tú no te das cuenta que ese término, culinario, es solamente un término utilizado para las personas que estamos relacionadas con la cocina. O relacionados con la cocina. Hola, mis amigos. Yo soy Mauricio y hoy vengo a presentarles la receta de hoy. Ensalada de pepino al minuto. Hola, yo soy Joseito y recuerdo, Mauricio, que a Fifi no le gustan los pepinos. Que a tu perrito no le gusten los pepinos. Me interesa tres, cuatro, diez pepinos. Mis amigos, les voy a enseñar ahora los ingredientes de dicha receta. Que son, lógicamente, un pepino. Y también un limón completo, cebolla, poca sal. ¡Ay, se desgramó la sal! Sal para el norte, sal para el hueso, sal para el ir, sal para atrás, cruz, cruz, fuera. Y también, lógicamente, aceite de oliva virgen. Sí. Mauricio, ¿el aceite de oliva pierde su virginidad? El objetivo de nuestra receta, para que ustedes lo sepan, es que esto se pueda preparar solamente en un minuto. Para darle un aire de elitismo, claro, vamos a poner el balls ten minutos de hecho pan. ¡Ay, qué cultura! Encárgate tú de la cebolla que llevo, como tengo más experiencia, voy a hacer lo del pepino. Se va picando poco a poco. Así, un pepino. ¿Lentamente? Mauricio, te dije que Titi se pone bravo si no veas carnita. ¡Fuera! ¡Ay, mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Sambre! ¡Escóndelo! ¡Escóndelo! ¡Fuera! ¡Camarógrafo! ¡Mi dedo! ¡Me quedan nueve! ¡Me quedan nueve! Bueno, eso fue todo por hoy. Seguiremos la próxima semana con la receta. Si aparece el pepino. ¡Qué bien! Sal para el norte, sal para el west, sal para el i, sal para atrás, rus, rus, para mí.